Y vamos a hablar, si les parece, un poco de una empresa, un emprendimiento en realidad, que tiene que ver con el deporte. Y con lo que uno, seguramente los varones en mi época, así se llama, de 50 años, recibían como primer regalo que era ni más ni menos que una pelota. Hoy, es cierto que muchas chicas también juegan al fútbol y a distintos deportes, entonces, realmente ha dejado de ser el fútbol y otros deportes, solo cosa de hombre. Pero bueno, les decía, tenemos un emprendedor que está dedicado a la producción, a la confección de pelotas para distintos deportes. Y nos va a contar un poco su historia y la historia de su emprendimiento. Estamos hablando de Ramiro Fabris, el CEO de Euro Paris, y ya lo estamos saludando. Ramiro, soy Gustavo Grimaldi, ¿cómo te va? ¿Cómo anda, Gustavo? Buenas tardes. Muy bien, ¿cómo andas vos? Bien, bien, un poco. Ahí acomodamos al lunes con toda esta situación, pero bien, siempre. Sí, me imagino que, obviamente, y después ya no vamos a meter en tu historia todo esto, para, bueno, empresarios firmes como son ustedes, seguramente debe ser un cimbronazo, y bueno, y ver la forma de cómo salir adelante, que en definitiva es lo que hacen la gran mayoría de los emprendedores, le van buscando la vuelta. Tal cual, bueno, yo soy una persona que intento no tomarme nada tan grave, ¿no? Yo creo que ya, siempre, como yo contaba desde muy chico, yo decía que era un soñador de lo real, yo creo que todo se puede lograr, es decir, uno está realmente, yo creo que hay que alinearse con uno mismo, que es algo que es muy difícil, o a mí me ha costado mucho, pero cuando el sueño vos lo tenés muy claro, a ver, todas estas situaciones que vemos de la tormenta, de importación, yo como que siempre lo tuve muy claro, intento no tomármelo, de hecho, para mí la Argentina es un país hermoso, la gente muchas veces dice, no, pero todos los días sí, pero a la vez te da una oportunidad constantemente. Entonces, yo intenté nunca bajar los brazos, pero bueno, esto que un poco te agradezco por la presentación, lo de la pelota, yo siempre soñé, digo, ¿por qué no será vida a nosotros? ¿Por qué nosotros desde capitales argentinos no poder viajar? Pero inevitablemente esto que pasó antes de ayer, o que pasa desde la silla de importación, pasó siempre en Argentina, es una realidad, ¿no? A mí no es algo que me está desayunando. Y te digo, me agarraste con el lunes, medio difícil, lunes está ahora, Claro, no te voy a negar que hay una Argentina, algo hay que trabajar, por supuesto, ¿no? No, pero digo, con distintos nombres, pero siempre, y lamentablemente, ¿no? El Estado a veces se ocupa de hacer las cosas más complicadas, ¿no? Y bueno, uno a lo mejor tiene esperanza de que en algún momento esto empiece a cambiar y se le empiece a facilitar también las cosas a los emprendedores como ustedes, que apuentan por el país y que quieren invertir acá, y que bueno, y se le hace ni más ni menos que las cosas un poco más fáciles, ¿no? Sí, yo lo que entendí en un momento, nosotros decíamos, ¿por qué? Por ejemplo, en mi emprendimiento puntual, ¿por qué nosotros, entiendo que Argentina, por la cuestión del peso, hoy quizá una pelota, quizá de 100 dólares, de 150 dólares, se hace inaccesible a un argentino, hoy con lo que está la economía? Pero también esto hace añares, arranqué hace 21 años, a los 18 años dormía dentro de mi primer negocio, y siempre pasé por estas situaciones. Por eso digo, ¿por qué no ahorrar todos los canales de distribución? Yo estoy medio loco, me fui a China, a Pakistán, ¿entendés? Asociarme con las principales fábricas y ahorrar canales de distribución. Pero en un momento abandoné eso de si cambia a por adaptarme. Claro. Porque si no vivía muy frustrado, hablo de mí, porque quizá otra persona vive mucho más tranquila. Y digo, y si me adapto, no me va a quedar otra mucha, no me sirve de mucho yo ponerme mal. Y bueno, le dije, yo soy Rosario, los jugadores más importantes, Maradona, en su momento Chapo Noziani, todos me acompañaron en este... Yo no le digo un sueño porque mi hija ya es una realidad. Fuimos Superliga 2020, licenciate a la Copa América y me vino el COVID. Lo que estaba escuchando, se suspende y voy a decir, tengo las pelotas ya todas fabricadas. ¿Qué hago? Sí. Una situación a resolver. Intenté tomarme un poco así la vida. Por supuesto, tengo días que son muy duros, pero... Pero vamos muy bien, la verdad estamos muy felices. Contame una cosa, vos las pelotas, ¿cómo es? ¿Las producen acá? ¿Hay un poco de todo? Una parte afuera, una parte acá. ¿Cómo hoy en día tenés estructurado lo que tiene que ver con lo industrial? No, Europa League es una marca, si te es, disruptiva, rara en un punto. Nosotros tenemos todo nivel 10, ¿no? Por ejemplo, la de básquet se hace... Son las dos principales fábricas. En el momento, Norteamérica, Universidad, para no poner a la contra, es la misma fábrica. O sea, vos tenés la que se juega acá en Liga Nacional y lo que se juega en la NBA. Claro. Y nosotros dijimos, ¿por qué no traer para pre-mini-mini, para los chicos, la de 100 dólares? Yo que era un basquetbolista, lo aclaro, frustrado, el que no llegó. Claro, cuando uno era chico, quería la de cuero. Quería tocar la pelota de 100 dólares cuando éramos más. Entonces me acuerdo de contarle a Sergio Hernández y a Santander, que era el técnico de San Lorenzo. Y si traigo la profesional, la máxima, sí, pero no la va a poder pagar el mercado. Claro. Y si ahorramos los... Bueno, y así fue la pelota 1 para pre-mini. Y lo mismo me pasó con la de fútbol. Me fui a Pakistán, a la fábrica de Bundesliga, y decí, ¿por qué no traerla? Y hay muchos clubes que vos, en primera división, sí tienen lo económico, pero vos agarrás la cuarta, la quinta, la septa, la séptima, y los profes no tienen para jugar con pelotas profesionales. Y bueno, un poco así que no, nosotros todas las fábricas están en las principales partes del mundo. O sea, vos lo traés sobre todo del sudeste asiático, digamos. No, de todos lados, de donde estén las mejores fábricas. Me asocié con directamente las estructuras de allá. Ajá. Sí, sí. Acá en Argentina no producís nada, digamos, ninguna línea específica. No. Acá no. Sí la parte algo de ropa, que nos están pidiendo para selecciones y esas cuestiones. Pero no competimos igual con Argentina, porque, por ejemplo, en primera división, la pelota y en básquet, lo mismo. No es que yo, al contrario, somos capitales argentinos. Le ahorra dos canales de distribución al producto final. Porque no hay fábrica en Argentina que haga esa pelota. Claro, claro. No llegó todavía la tecnología. No, no, no. Es más, no sé, bueno, vos lo debes conocer. En su momento, en Melville, ¿no? Estaba, digamos, en el lugar donde... Sí, sigue estando, sigue estando. Sigue estando, pero digo, ¿está tan desarrollado como estaba hasta hace algunos años atrás? Y yo en eso respeto. Respeto al mío. Ah, está bien. No hay problema. No, pero digo, tiene que ver también con el país, ¿no? Como también uno se va quedando atrás tecnológicamente. Y no por culpa del empresario, sino por culpa de la estructura, ¿no? Sí, puede ser. Yo he cambiado mucho mi estilo de vida ahora hablando de mi vida. Así que no, de no juzgar, intento no juzgar. Entiendo que cada país intentamos. Respeto las dos opiniones políticas. Intentamos hacer con los recursos que tenemos, ya sea antes o ahora, lo que uno va pudiendo. Lo que es una realidad. Mi pelota era la de hace tres años de la Bundesliga, la misma, exactamente la misma fábrica, la Bundesliga. Hoy Argentina no tiene esa tecnología, pero también entiendo que hoy no somos Alemania nosotros. Pero entonces, lo mismo con la pelota de la Universidad de Estados Unidos, ¿no? Hoy acá en Argentina provees a equipos de primera división. Sí, la gran mayoría. A la gran mayoría. 60-70%, sí, sí. Pero, digo, tanto, digamos, la primera como todas las inferiores también. En primera división está la marca alemana. Ahí no. En primera división juegan con la otra marca. Sí, y entrenan obviamente con sus pelotas, pero en las inferiores sí. Pero no te creas, en algunos equipos también he visto entrenando. Ah, mira. La nuestra. Mira vos. Sí, sí. Y el torneo de proyecciones, las reservas, ¿no? Claro, de novena, pero bueno, nosotros habíamos cerrado el contrato, el convenio de novena reserva y... Y me vino el COVID, se suspendió el torneo, en Superliga. En su momento estaban las anteriores autoridades, que después toma Chiquitape acá. Y vos imaginate lo que es la vida de... Bueno, yo tengo a mi hijo que se llama León, que me cambió la vida, tiene cinco años y... Y la verdad que intento... Aunque es más lo que yo aprendo de él que él de mí, y realmente lo digo, como la pureza que tienen los chicos. Y no bajé los brazos. Me agarró en un momento de... Me dijo, no, no, yo sabía que la iba a... Mi socio en eso es un poco, Marcos, es un poco más. Dice, vamos a poder importar. Imaginate lo que era la época del COVID. La situación y que se suspenda y tener toda la producción hecha. Pero bueno, es la realidad que tenemos hoy, que estamos entrando a los principales shopping en Latinoamérica. Y bueno, ya llegamos a Estados Unidos también. Exactamente, eso te quería preguntar, ¿cuáles eran tus proyectos para el año que viene? Digamos, ingresar en nuevos mercados en Latinoamérica. Sí, ya estamos ingresando, ya se ingresó, la verdad que estamos muy felices. ¿Ya están o están llegando a Miami? Y hace un año y medio que se arrancó con la producción, que la prueben los diferentes campos, ¿viste? Tiene una implementación y la realidad que mis socios... Las culturas también no... ¿Me escuchan? Perdón porque me estaban llamados por atrás. Te escucho, te escucho. Son diferentes las culturas de allá que las de acá, entonces... Claro, pero te preguntaba porque obviamente ahora con la... Bueno, ahora, hace unos meses con la llegada de Messi, me imagino que también para ustedes es un impulso... Y yo digo que soy un iluminado, no sé, yo soy de Rosario, bueno, en la feria, en la alcito, en la... Si miren en el Instagram de Europarís, Rosario Messi, el circuito Messi es todo de Europarís. Ajá, ajá, claro. Yo, bueno, me había dado justo la charla de cierre de campaña al intendente, entonces, de mi historia de vida. Viste, a veces uno dice es querer reventar, yo no creo mucho en la suerte. Yo respeto al que cree, yo creo que uno la busca. Y bueno, sí, y fuimos hace un año y medio a Maí y después fue Messi, viste, cuando vos decís... Sí. Pareciera que se unen las cosas, la verdad que sí. Yo creo que estoy, la verdad que es muy feliz. ¿De qué lugar de Rosario está? ¿De los canallos o de los leprosos? Y, bueno, en Central hace más de 7, todas las inferiores, usa Europarís hace 6-7 años, siempre. Europarís sí está, no, pero nosotros, como nos pasa el otro día, cerramos todo Colón y unión con nosotros está. Hace 5 años intentamos lo mismo con San Lorenzo, con todos los equipos, viste. Está neto. Ser respetuoso de todo, pero sí, la verdad que el fanatismo intentó mantener un poco al margen. Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Hay que mantener el negocio, es lo más importante. Te agradecemos muchísimo el contacto, muchas gracias por, bueno, por habernos contado un poco tu historia y aprovechamos para desearte también un feliz fin de año y un mejor 2024. Bueno, muy amable igualmente, felicidades para todas también y vamos a estar bien. Estoy convencido que vamos a estar bien. Te mando un abrazo. Eso fue Ramiro Fabriz, CEO de Europarís.